Y es momento para las notas de cultura y entretenimiento en Así es Medellín. María Alexandra, muy buenas tardes. Adelante con sus temas de viernes, en especial ese mercado navideño que tenemos mañana en nuestro canal Parque. Cuéntenos. Hola, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para ustedes en el estudio para los televidentes. Bienvenidos a Así es Medellín. Siendo las 12 y 48 del mediodía, los saludamos a esta hora desde el sector de Conquistadores. Y hoy queremos hablarles de uno de los eventos más tradicionales que tiene nuestra ciudad. Un evento que año tras año llena nuestras calles de alegría, de color, de diversión. Y este es precisamente el tradicional desfile de mitos y leyendas que para ese año llega a su versión número 45. Para hablar de eso me encuentro a esta hora con Robinson Duque. Él es el director artístico del desfile de mitos y leyendas 2019. Robinson, bienvenido a Noticias Telemedellín. Y contémosle a la gente sobre esa gran novedad que tiene en esta ocasión este desfile. Porque por primera vez en nuestra ciudad van a estar algunos de los mitos más importantes del mundo. Bueno, claro que sí. La novedad para este año en su versión 2019 es que vamos a tener un consolidado de mitos y leyendas del mundo. Ocho bloques. Tendremos mitos de todos los continentes. Y más de 800 artistas desfilando el 8 de diciembre desde las 7 de la noche en el Teatro Metropolitano, que es el punto de encuentro. Un recorrido de más de aproximadamente 2.5 kilómetros tendrá esta ocasión el desfile. Hablemos de esas calles en las cuales va a transitar. Bueno, vamos a salir desde el Teatro Pablotón Uribe, bajando por la avenida La Playa. Estaremos haciendo un giro a mano izquierda en la avenida Oriental. Nos vamos a ir hasta la avenida San Juan. Bajaremos por todo San Juan, hasta la glorieta de Ferrocarril. E ingresaremos al Parque de los Pies Descalzos para terminar el desfile en un gran mosaico fotográfico que vamos a hacer en el edificio inteligente de EPM. Robinson, son cerca de 800 artistas. Contémosle un poco a la gente cómo llegan esos artistas a este desfile. Bueno, tenemos siete comparsas que pasaron por convocatoria pública, que hicieron todo su proceso de preparación de una propuesta. Los cuales estuvieron en una validación de jurados y participaron. Y los otros están bajo una modalidad de invitación directa. También tenemos un invitado nacional que viene desde la ciudad de Pasto. Entonces, son 800 artistas que se han juntado para este gran encuentro de ciudad. Que esperamos tener una acogida de más de 20 mil personas, ciudadanos de Medellín y turistas y personas que van a estar disfrutando de la Navidad de Medellín 2019. Bueno, nuestra ciudad se llena de magia, de color y hablemos precisamente de esos personajes que la gente disfruta ver. Bueno, vamos a tener grandes eminencias de la mitología del mundo. Vamos a tener Xochimilco, la isla de las muñecas. Vamos a tener la serpiente emplumada, que es un mito y una leyenda de México. Vamos a tener también mitos europeos, como los dragones medievales, el dragón de tres cabezas. Vamos a tener el origen de los mundos nórdicos. Tendremos a la madre tierra en compañía de la fundación Tenarco. Tendremos a Teatro Sepia, vamos a tener a la corporación Guateque. Y así numerables corporaciones que nos van a acompañar en este estupendo desfile. Del cual esperamos tener un gran impacto visual en este maravilloso recorrido. Claro que sí, Robinson, así será. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Telemedellín.